La programación de lo que se denomina el Complejo de Buenos Aires, aquello que está respaldado por nada menos que el Teatro San Martín, nos da mucha confianza, nos da como que lo que hacen es siempre regularmente bueno para arriba, a veces buenísimo. Y el Teatro de la Ribera configura un brazo más de esta posibilidad que nos da el Centro Cultural y su organización. Cine-landia es la evocación del cine que marcó a Alfredo Arias. Alfredo Arias es un gran director, muy ligado muchas veces en agenda, nada menos que con Marilu Marini, que también está en los escenarios con muy buen nivel de crítica. Para hacerlo revivir en el escenario, el director eligió cuatro películas emblemáticas que las exalta de manera irónica y libre. Carne es inolvidable, el crimen de Oribe, la mujer de las camellias y besos brujos. El Teatro de la Ribera está en un ámbito adecuado para recibir el desfile de evocaciones fílmicas que es Cinelandia.